Y lo jugaron A mi amigo Temanuchi lo jugaron los chaneques Cuando caminaba solo por el monte solitario Le salieron seis niñitos con los dientes pelajitos Morenitos, cuchunquitos, encuerados y chaparritos Y esos eran los chaneques A mi amigo Temanuchi lo jugaron los chaneques Le dijeron vente amigo vamos a jugar contigo No te asustes niño mío Y por ahí se comenta que lo dejaron bien huilo Lo jugaron los chaneques Lo jugaron los chaneques Claro que sí Y el saludo A mi amigo Temanuchi lo jugaron los chaneques Cuando caminaba solo por el monte solitario Le salieron seis niñitos con los dientes pelajitos Morenitos, cuchunquitos, encuerados y chaparritos Y esos eran los chaneques A mi amigo Temanuchi lo jugaron los chaneques Le dijeron vente amigo vamos a jugar contigo No te asustes niño mío Y por ahí se comenta que lo dejaron bien huilo Lo jugaron los chaneques Chaneques hay por aquí Que te agarren los chaneques Que te sigan los chaneques Que te espanten los chaneques Que te jueguen los chaneques Que te peguen los chaneques Que te sigan los chaneques Allá vienen los chaneques Y dice ¡Claro que sí! Cuando dice Miguel Benítez Pide la palabra de Willy Negro ¡Ata! ¡Fuya! ¡Fuya!